Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a BTN Buenas tardes Nicaragua a través de las redes sociales en esta página arroba Santiago Aburto Nicaragua en Facebook Live y por supuesto en nuestro canal de Youtube el cual invitamos que usted se suscriba por favor, nos hacen falta 170 personas 170 amigos que se suscriban a nuestro canal de Youtube para alcanzar las 10.000 personas esperamos que la próxima semana ya podamos celebrar en grande porque bueno, tener una familia de 10.000 personas un canal donde hablamos solamente de noticias y política y máxime de Nicaragua pues para mi es importante estar en contacto con tantos amigos tantos suscriptores y si usted lo quiere hacer es completamente gratis váyase a internet, vaya a Youtube y busque Santiago Aburto Nicaragua nuestro canal pinchele, suscribirse y ya usted formará parte de esta familia de Buenas tardes Nicaragua BTN también quiero decirles a nuestros amigos que ya tenemos otra opción para poder apoyarnos yo estoy muy agradecido con todas las personas que han hecho posible que este programa esté al aire que hayamos hecho cambios que estemos estrenando estudio lógico que todavía nos hace falta mucho más estamos a medio camino y yo quisiera decirles que tenemos a la orden para todos ustedes en Estados Unidos otra aplicación para poder de manera menos costosa a nosotros pues que usted pueda colaborar me refiero a Venmo Venmo es una aplicación norteamericana en donde logramos ya hacer nuestra cuenta usted la puede ver ahí arriba verdad Venmo y solamente nos tiene que buscar por Santiago Antonio Aburto Bando que es mi nombre mi segundo nombre y mis dos apellidos váyase y ayúdenos a hacer posible que este programa continúe al aire que sigamos mejorando y cuando hablamos de mejorar quiero decirle que estoy alegre y muy agradecido porque pudimos estrenar este estudio que por supuesto hace falta cositas detalles pero lo vamos a ir llenando estoy seguro pero nos hace falta también mantener no solamente al aire este programa sino la página web que quiero que ustedes sean parte de esta página web donde no solamente vamos a transmitir este programa también podemos transmitir otros programas y además vamos a poder transmitir si no las 24 horas por lo menos 20 horas o 18 horas o 16 horas al día diario por 7 días a la semana 365 días al año Radio La Ley en vivo y en directo para todos ustedes así es que ojalá que usted nos pueda colaborar la página también está de Paypal y por supuesto muy agradecido muy agradecido y muy agradecido a todos ustedes bien hay pleitos dentro del Frente Sandinista por supuesto unos ganan más que otros unos tienen más pool que otros estoy hablando de Roberto González de la Central Sandinista de Trabajadores y estoy hablando del poderoso Frente Nacional de los Trabajadores Gustavo Porras y compañía ayer decía Roberto González dejémonos de babosada estamos hablando de la Central Sandinista de Trabajadores dejémonos de babosadas andar buscando pretextos y cuentos para no encontrarnos para no hablar claro y para juntarnos todos y hacer un solo esfuerzo a Gustavo Porras se le dijo que aquí había esta asamblea ¿por qué no está Gustavo Porras? preguntó el director de la Central Sandinista de Trabajadores ¿por qué no está Luis Barbosa? creo que ahí tenemos una imagen donde están todos ellos ahí está aquí dijo el señor Roberto González aquí estamos cumpliendo con la orden de Daniel no debe existir en Nicaragua las amenazas el atropello el despido la discriminación de las leyes y los acuerdos que ya han sido ratificados ¿qué está diciendo? que dentro de las mismas filas sandinistas y dentro de la fila sindicalista sandinistas hay amenazas atropellos despidos discriminación y violaciones de los acuerdos alcanzados tal vez por eso no estaba ni Luis Barbosa ni Gustavo Porras en esa asamblea de la Central Sandinista de Trabajadores y esas debilidades y pleitos internos y la figura de Daniel Ortega disminuyendo y si se podía si se podría comprobar lo que artículo 66 subió de una llamada supuestamente entre dos conocidos miembros y militantes del Frente Sandinista hablando de Daniel hablando de las debilidades hablando de las posibilidades de perder el poder esto y el otro esas son cosas que no hemos podido aprovecharlas porque simplemente ellos mismos lo reconocen los sandinistas la oposición no está haciendo su trabajo la oposición no está organizada la oposición no está unida o los opositores pues que nos representan no representan a toda la oposición sino que representan sus intereses que ya todos nosotros los conocemos y ya voy a hablar de intereses por ejemplo pero antes quiero recomendarles a todos los amigos que nos ven y nos siguen a través de este programa BTN en el área de la bahía de San Francisco que Amar Notary Service ofrece sus servicios a domicilio en toda el área de la bahía se hacen permisos para viajes de menores notaría de todo tipo como poderes también bodas civiles y cualquier otro servicio hasta la puerta de su casa en San Francisco y el área de la bahía llame al 510 254 1338 510 el área 254 1338 puede hablar con la abogada Paola López o la licenciada Marisol Leyva y bien ayer me informaban de una entrevista que dio el presidente o representante legal del partido PRD estoy hablando del reverendo Saturnino Cerrato según lo que pude ver y según lo que pude ratificar pues habría dicho o dijo Saturnino Cerrato no dijo que tenía un plan B pero dijo hay esta propuesta de que si no funciona la coalición nacional tal y como está planteada y como se ve que va para abajo y va para el suelo porque hay otros intereses no es el interés del pueblo ni de la patria ni de los estudiantes ni de los campesinos pues ya el PRD de Saturnino Cerrato si fracasa esa coalición podría ir por separado a las elecciones junto a la UNAV y junto al MRS y viene la pregunta entonces a ver quien está en la UNAV y quien está en el MRS y quien está en el PRD que puedan ser los candidatos si en un caso que es lo más seguro fracasa la coalición nacional tal y como está propuesta bueno en la UNAV que está el MRS ahí los que más sobresalen o más han sobresalido es Violeta de la Nera es Félix Maradiaga es Tamara Dávila y si nos vamos para el PRD las dos últimas adquisiciones del PRD son Miguel Mora de 100% Noticias que dijo que tiene interés en ser candidato a la presidencia y ganar la presidencia y el último creo que fue Edwin Carcach entonces interesante esa propuesta hoy hablé con un miembro del PRD y le solicité una entrevista con Saturnino Cerrato para conversar de esto y para saber si realmente tienen ese plan B además vamos a ver si el día viernes conversamos también con no el día viernes la próxima semana el día viernes posiblemente Saturnino Cerrato y la próxima semana vamos a ver si tenemos en este programa por primera vez a Félix Maradiaga y vamos a conversar de este y muchos temas más el sistema judicial de injusticia sandinista acusó de tráfico de drogas al expreso político de Managua Brian Alemán quien fue secuestrado el día viernes 14 de agosto mientras se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio hablando de necesitados el pueblo de Nicaragua que no aguanta que no aguanta las multas que no aguanta el desempleo que no aguanta el frente sandinista y este COVID-19 bueno recibió la noticia que el día de hoy va a subir 100% subió 100% el pan yo sé que lo que me están viendo ahorita pues cuando yo hablo de rosquillas se les hace agua a la boca y todo eso pero a ver el pobre en Nicaragua la mayoría del pueblo en Nicaragua cuando puede cuando logra desayunar desayuna un pan con una taza o un pocillo o un vaso de café los que vivimos en el norte y sabemos como es la cosa me van a entender cuando hay pobreza en la casa comprarse un bollo de pan comprar 5 panes y darle un pan a cada cipote a cada chihuín con una taza o un pocillo de café y no precisamente café de los amigos ¿verdad? del más barato pues eso hacen para poder llenarse medio llenarse o engañar a las tripas a la panza ahora con el régimen de Daniel Ortega el pobre más pobre y el que pagaba un peso por una barra de pan por un bollo de pan ahora va a pagar dos y posiblemente más la materia prima el aceite la energía eléctrica la leña el gas la manteca la levadura el royal el azúcar la harina todo está caro así es que se acabó el pan de apeso en Nicaragua todavía recuerdo aquellos años donde 10 centavos compraba una galleta después un chelín después cinco reales después un peso eso ya desapareció a partir del día de hoy así es que mala noticia para nuestra gente menos favorecida en Nicaragua porque hoy subió en un 100% el bollo de pan en otra noticia denunciaron los defensores del pueblo que el sábado fueron detenidos por miembros del ejército Jader Humberto González Celedón y el nicaragüense Cristian David Meneses Machado conocido como el chino se desconoce hasta el día de hoy de que se les acusa pero estaban pasando la frontera supuestamente venían de regreso de Costa Rica fueron detenidos ahora van a ser multados y si acaso le inventan algo porque ahora están inventando cualquier cosa también me mandan una denuncia atención supuestamente el secretario político sandinista en la libertad Chontales de nombre Vidal Baquedano golpeó mal mató al señor Gustavo Castrillo un señor de la tercera edad por supuesto los opositores están denunciando que el señor Castrillo es un señor de familia reconocida en Chontales además se ha caracterizado por estar al lado del pueblo crítico al régimen de Daniel Ortega y según los opositores este secretario político sandinista de la libertad lo golpeó y ahí están las fotografías que me mandaron no sé si las tenemos por ahí si no se las debo pero realmente fue algo increíble me están mandando ahí tengo una una noticia de último momento que se me estaba pasando el gobierno de Daniel Ortega ha publicado esta página que tenemos acá aquí está informando del cierre oficial de su embajada en el Ecuador luego de que el presidente de ese país anunciara lo mismo para Nicaragua se acaban las relaciones diplomáticas se cierran las relaciones diplomáticas con él con la cancelación verdad de el embajador y de la embajada de Nicaragua en Ecuador al igual el Ecuador había anunciado que para este mes ya tendría cerrada su embajada y retirado a su personal diplomático de Nicaragua uno último que me acaba de entrar gracias muchísimas gracias gracias a todos ustedes por escucharnos por permitir entrar a su casa a su hogar y le pido nada más que comparta este programa le de me gusta le de like y sobre todo si puede ayudarnos con un grano de arena ahí está mire la la información aquí abajo de Paypal también en Benmo nos puede apoyar solo busque en Benmo mi nombre con esta fotografía Santiago Aburto Santiago Antonio Aburto Bando ahí la tiene en pantalla y ayúdenos tal vez para usted 5 10 dólares no es mucho para nosotros pues es bastante porque nos ayuda a pagar las cuentas a pagar todo lo que tenemos que hacer para estar al aire todos los días de lunes a viernes con ustedes informándoles generando opinión y estando al lado del pueblo democrático azul y blanco yo soy Santiago Aburto en nombre de todo el equipo de BTN buenas tardes Nicaragua gracias nos reencontramos si Dios quiere el día de mañana a la misma hora de Nicaragua 5 en punto de la tarde en vivo y en diferido también en Radio La Tranquera Radio Vandálica Radio La Ley y en mi canal de YouTube aparte que estamos en vivo en este momento también vamos a tener una edición editada para que usted pueda vernos y compartirnos la recortamos para usted en mi canal de YouTube Santiago Aburto Santiago Aburto Nicaragua gracias a todos bendiciones hasta mañana chao buenas tardes Nicaragua